una una que se toquen ustedes que ya estén acoplados la que tocan ustedes cuál es la que tocan la que ustedes tocan no, es lo mismo, nomás que yo te voy a dedicar esta canción te voy a dedicar esta canción salud a ver si no me hace mal, cabrón todavía estoy en medicina yo me pago las pastillas por eso no quiero yo venir al rancho si voy es cuestión de chupar no, ahorita me dice a buena hora se le pasó a venir al tío Nelo y estamos trabajando acá le digo, mientras trabajan ustedes yo me voy a poner ya están los tamales ¿qué pasó? me habla mi hermano no, no, no no, no no no